Música Definitivamente las tecnologías de información y comunicación deben facilitarnos la vida, pero sobre todo, también ayudarnos a todo el tema de branding personal. Hoy voy a contarles sobre una aplicación que se llama WordPress, bien fácil de utilizar, pero sobre todo muy amigable. Incluso tiene plantillas para que sea más fácil, colores predeterminados, formas en las que vas a publicar la información. Este sitio lo creé exactamente en una hora, mientras estaba esperando mi cita en la peluquería, con la ayuda de Juan Sebastián Delgado, un conocedor de redes sociales, quien me dijo que era fundamental tener la información reunida en un blog o en un sitio web. Lo mejor de todo es que la descargué en mi teléfono celular y puedo hacer publicaciones de manera inmediata, tan fácil como Facebook, publicar fotografías, publicar unas pequeñas entradas y que al publicar, vincule mis diferentes redes sociales. Así es que les recomiendo WordPress, porque es una plataforma bien interesante para el mundo empresarial. ¡Gracias!